Buenas noches, no te ha gustado saludarle ya en el día 28 de enero de 2021, que bueno que pueden sintonizar, hechos, emisión estelar, toda la información que usted necesita saber, pues la tenemos aquí en esta entrega de noticias. Roxana. Buenas noches Manuel, buenas noches amigos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes, vamos rápidamente con nuestros titulares. Vamos a hacer todo lo necesario para poder seguir salvaguardando la vida de la población salvadoreña. El Salvador registra una leve reducción de los contagios de coronavirus, las autoridades de salud dieron detalles al respecto y además reiteraron su postura sobre la vigencia de la ley para contener la pandemia. Juez emite fallo en juicio contra subinspector de la PNC acusado de la muerte de un conductor tras una persecución. Ya está en El Salvador el cargamento de la tinta indeleble que se va a utilizar en las elecciones del 28 de febrero. A sus 85 años, cortar café se ha vuelto la única opción de Don Pedro para ganarse el sustento diario y el de su hija con discapacidad que lo espera en casa. Conozca más de su historia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha firmado nuevas órdenes ejecutivas encaminadas a restablecer la ley del cuidado de la salud a bajo precio o también llamada Obamacare. El Gabinete de Salud Ampliado presentó una actualización de datos sobre el COVID-19 en el país. Esto luego de que entró en vigencia la ley especial transitoria para la contención de la pandemia. Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Cuál es el contraste entre esta ley y lo que está ocurriendo en los hospitales? Escuchemos. Hasta pues en esa ley transitoria que ellos dicen que es para contener la pandemia, que es el decreto 757, publicado por la Asamblea Legislativa y que ya está ahí. Nosotros por nuestra parte creemos que es increíble, increíble lo que ellos han hecho. Han dejado y pretenden dejar en manos de los alcaldes el manejo de la pandemia. Así evaluó la comisionada presidencial Carolina Recinos la aprobación de la ley transitoria para contener la pandemia del COVID-19, donde se modificaron medidas para regular las cuarentenas, el funcionamiento del transporte colectivo, la realización de pruebas para la detección del virus, entre otras medidas. En ese sentido pues vamos a hacer todo lo necesario para poder seguir salvaguardando la vida de la población salvadoreña, cumpliendo los aspectos técnicos que hoy nos posicionan a nivel mundial como uno de los países que está dando mucho de qué hablar y reconocido por organizaciones importantes y no solo en el marco de la pandemia, sino que en otras acciones de salud pública, como es el caso de éxito de la malaria en el país. Los funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado aseguraron que no acompañarán este nuevo decreto y que seguirán trabajando conforme al mandato del presidente de la República. No estamos realmente con este nuevo decreto renunciando a nuestras obligaciones. Nuestra obligación y mandato superior emanado por el presidente Bukele es seguir trabajando arduamente por el bienestar de la población. Ahora estamos destacando por el buen manejo de la pandemia y está siendo reconocido por el máximo organismo de salud. De acuerdo al Instituto Lawi, El Salvador es el mejor país de Centroamérica en gestionar la pandemia, en un ranking donde se evaluó el número de casos confirmados, las muertes a causa del virus y las pruebas realizadas. Con imágenes de Marcela Rivera, Carla Gómez, Noticiero Hechos. Vamos ahora a conocer las cifras sobre la situación del COVID en el país, las cifras que ha compartido el gobierno a través de su página. La última actualización se realizó el día de ayer a las 11 de la noche con 40 minutos y lo que se conoce como el resumen de casos del 27 de enero es 10 personas fallecidas, 10 muertos. Esto se suma entonces a los 1,599 ya como global de personas fallecidas desde que se registró el primer caso de coronavirus en El Salvador. Personas recuperadas, 47,643 y casos confirmados siguen siendo más, 53,989. Casos sospechosos, 6,772 y casos activos hasta el momento, según reporta el gobierno, son 4,744 los casos activos. En cuanto al pronóstico de los pacientes, 94 se encuentran en estado crítico, 506 grave y 1,180 en moderado. Y en cuanto a las edades, siempre se mantiene el margen entre los 20 años a los 59 como la mayor cantidad de personas que han dado positivo por COVID-19. En el siguiente informe vamos a conocer la efectividad de algunas de las medidas implementadas en diversos países para la contención del coronavirus. Algunas de estas medidas ya habían sido aplicadas en El Salvador. Marcela Rivera tiene más datos. La cuarentena parece ser la medida más común en países latinoamericanos y europeos, restricción que busca frenar el contagio de COVID-19. Sin embargo, se adoptaron medidas recientes que otras naciones como El Salvador ya lo habían hecho en 2020. Por ejemplo, Estados Unidos también anunció que las personas que viajen a ese país no solo deberán presentar su prueba PCR negativa, sino también se deberán someter a una cuarentena. Esta medida también fue implementada el año pasado en el país y, según autoridades de salud, contribuyó a mantener el control de contagios. Actualmente en el Reino Unido, los visitantes deberán someterse a un periodo de confinamiento en hoteles debido a la amenaza de las nuevas variantes de COVID-19, algo que ya había sido implementado por las autoridades nacionales en medio de la emergencia sanitaria. Ya se ha sabido que en diferentes hoteles se mezclan las personas, tienen contactos personas con COVID o sin COVID y esto hace que haya una diseminación mayor dentro de las personas que están habitando en estos sitios de contención o en hoteles. Esta medida es válida en situaciones donde ya se puede controlar y hay suficiente personal, pero hay que tomar en cuenta las desventajas. Los costos son altísimos y no estoy seguro si en una situación en la que ya se descontrolaron los números de casos, como es Inglaterra, va a ser de beneficio. Las pruebas PCR negativas se han extendido y no es extraño que ahora sean el pase de entrada a diversos países, quienes los han convertido en un requisito para un mejor control del virus. Es lógica y está bien justificada. Uno lo que quiere es disminuir a mayor prontitud y al menor número la cantidad de casos positivos que andan circulando en el territorio de un país. Debe ser un requisito importante porque de esta manera puede evitarse una diseminación de los casos que vienen provenientes de fuera, específicamente aquellos que vienen de países en los cuales ya hay mutación de cepas. Y esto es lo que tenemos que controlar de una manera importante. Esto debe ser llevado a cabo a través de diferentes pruebas. Cada vez debe de realizarse mayor cantidad de pruebas. Antes de la llegada del coronavirus a El Salvador, se anunció restricción en la llegada de pasajeros provenientes de países como Italia, en donde en ese entonces se encontraba con alta incidencia del virus. En las últimas semanas de 2020, el presidente también anunció restricción para quienes vinieran de Sudáfrica y el Reino Unido, debido a la amenaza de nuevas cepas. Acción que países como México lo hicieron semanas después, disparando las cifras de casos. En Estados Unidos, hasta la llegada del nuevo presidente Joe Biden, se establecieron las medidas preventivas y prohibió el ingreso de pasajeros que llegaran de Europa, Sudáfrica, Brasil e Irán. El país norteamericano supera los 400 mil decesos por coronavirus. Esto haría en detrimento de nuestra salud y esto es lo que no queremos que suceda. Existen mutaciones en nuestro país en donde prácticamente no son tan infectocontagiosas como se ha mencionado las cepas encontradas en Inglaterra, Sudáfrica y otros países en donde es imposible parar la pandemia. En el mundo, los casos de coronavirus ya superaron los 100 millones y más de 2.1 millones de personas han perdido la vida. Junto con Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y el Reino Unido, son los países que encabezan la lista con la mayor cantidad de contagios. Este es un informe de Marcela Rivera. Y las cabinas para realizar pruebas de COVID-19 se trasladaron a dos zonas del municipio de Tenancingo, en el departamento de Cuscatlán. El Ministerio de Salud y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica realizaron al menos 300 tamizajes para detectar a tiempo la presencia del virus en la población y contener el avance de la enfermedad. Agradecemos a usted por informarse con Noticiero Hechos. La pandemia del COVID-19 ha impulsado a las empresas de diversos rubros a utilizar las herramientas digitales para la promoción de productos y también servicios. ¿Cómo se desarrolla esta transformación digital en el país? Se lo presentamos en el siguiente informe. Así luce el sitio web de esta empresa dedicada a la instalación de aires acondicionados y refrigeración, un espacio que surgió para mejorar las ventas que se vieron afectadas por la crisis que dejó la pandemia. Como que ha venido a acentuar más aún la necesidad de estar involucrado dentro de esta nueva forma de hacer negocios. Y INSEPROSA, que es Ingeniería y Servicios Profesionales, tratando de estar a las necesidades en este tiempo, viene a formar parte ya de este plus o de esta forma de llegar a nuestro cliente para dar todos nuestros productos y servicios a los diferentes sectores que nosotros atendemos en lo relacionado a climatización y acondicionamiento de áreas. De acuerdo a datos de FUSADES, en 2019 las empresas no estaban preparadas para ofrecer servicios a través de páginas web. Solo el 58.9% utilizaba estas herramientas, pero la deficiencia para realizar pedidos y pagos en línea era evidente. Muy pocas empresas tenían página web y un aspecto de esa página web es que únicamente un 14.9% podía hacer pagos en línea esa página web. Es decir, pocas tenían página web y muy pocas tenían la oportunidad de hacer pagos en línea y un 24.9% podía pedir en línea. Otro de los problemas que dejó la crisis es el desempleo, experiencia que le tocó vivir a Roberto Araniva, quien decidió emprender su negocio, desarrollando un software para la gestión de consultorios médicos. Muestra, por ejemplo, todo el crecimiento del niño desde pequeño, las tallas, longitud, el índice de masa corporal. Entonces creo que como toda la garra de cualquier salvadoreño, pues de tratar de salir adelante y lógicamente poder generar una herramienta, una plataforma más en las condiciones que teníamos. De ahí sale ese desarrollo que es miconsultoriovirtual.net, que es una plataforma para gestión de expedientes médicos completamente en línea y con especialidades para prácticamente pediatría, ginecología, médicos generales, en fin, toda la gama. Durante el confinamiento los negocios tuvieron muchas dificultades para invertir en tecnología. Solo el 14% desarrolló una plataforma para vender en línea y el 9% invirtió para realizar teletrabajo. Según los especialistas en tecnología, este tema debe ser prioridad para las empresas, aunque en el país aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a la digitalización. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y los expertos en tecnología agregan algo más. Dicen que es necesario que las empresas inviertan en estrategias digitales para ser reconocidas por su público objetivo y alcanzar sus metas. Asimismo se debe acompañar con capacitaciones sobre el tema para que el personal esté preparado ante las exigencias de los clientes. Sin duda la transformación digital va a ayudar a muchos comercios a superar la pandemia, ya que van a poder dar a conocer sus servicios y productos y de esa manera no perder a los clientes, a los público objetivo que ya tenían antes de esta situación. Pienso de que si no fuera por esto muchos comercios no hubieran hecho esta migración, pero muchos incluso han salido beneficiados incrementando sus ventas tan solo por haber migrado a esta transformación digital donde sin duda llega a todo el país de una manera más rápida y más certera directamente al público objetivo que ellos están buscando. Pienso que la clave para potenciar las empresas con las herramientas tecnológicas sin duda debería ser la capacitación en su personal que ya tienen para que puedan utilizar de la mejor manera dichas herramientas o también en la contratación de servicios outsourcing especializados que les permitan implementar sus diferentes estrategias en su idea de negocio. Y un salvadoreño de 85 años se dedica a la corta de café para ganarse el sustento diario, lucha incansablemente para salir adelante venciendo las barreras que la vida le sigue poniendo en el camino, el periodista Julio Guevara nos presenta la historia. A sus 85 años de edad cortar café es una tarea más complicada de lo normal, pero la necesidad lo tiene aquí. Su nombre es Pedro y este día espera recolectar por lo menos una arroba para ganar 1.25 de dólar. Poco, pero es la única oportunidad que ha encontrado para garantizar alimento. Está cortando solo en las mañanas, es sincero y dice que su cuerpo no puede más. Cuando cae el mediodía, se dirige al lugar donde está viviendo, cantón el puente de Huayúa Sonsonate. Aquí, entre láminas, lo espera su motivación de lucha. Su hija Soyla, de 44 años de edad, una persona con discapacidad. Pedro sigue trabajando por ella. Hace algunos años su esposa murió y recuerda que le pidió cuidarla como a una niña. Y es justo lo que hace cumpliendo lo que prometió. Y así, la vida de Pedro con su hija se ha ido complicando. Pero, semanas atrás, fueron desalojados del lugar donde vivían. Literalmente, quedaron en la calle. Increíble, pero cierto. Fue algo preocupante para este padre. Pasó algunos días sin techo junto a su gran amor. Sí, sin techo. Pero el destino lo hizo conocer a Romeo, el dueño de una pequeña finca que, sin pensarlo dos veces, decidió levantarle una champita para que no siguiera pasando las noches a la intemperie. Imagínese, en ocasiones ricos nos margina. Y nosotros marginarnos entre nosotros. No te vendía gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros. O sea, servir el Evangelio de Dios en nuestra vida para apoyar al hermano. Aparte, Jesús lo decía, pues todo lo que hagan con cualquiera de estos hijos míos más pequeños, conmigo lo hacen, ¿verdad? Al final de cuentas, uno sale beneficiado por lo que hace también, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, algún día uno va a partir de esta tierra y todo esto queda. Lo único que se lleva es lo bueno que se puede hacer. Así fue como Pedro y su hija llegaron a este lugar y están agradecidos. Ahora lo importante es ganar para la comida de la semana, sostiene el abuelito, que solo piensa en seguir cuidando a Zoyla hasta que Dios se lo permita. No tengo corazón de abandonarla, ¿no? Porque si no, con mi hermana, con mi hermana estuviera, no tengo calma de abandonarla, de dejarla, pues más bien. Pensamiento de un padre verdadero, un hombre que a su avanzada edad lo sigue dando todo por su hija, asegurando que en medio de la pobreza, ella es su tesoro. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Hoy tenemos una nota verde para darle una mano al planeta. Preste mucha atención a lo siguiente y es que vamos a continuación a contarles sobre la empresa Holcim que cuenta con un nuevo portafolio de productos más amigables con el medio ambiente y la periodista Rocío Cruz nos informa. Adelante, Rocío, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarlos a esta hora y me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador donde Holcim ha dado un paso más en su camino hacia su compromiso Net Zero. Este día Holcim ha presentado su portafolio de productos amigables con el ambiente, pero para que nos dé mayor información sobre esto, tenemos con nosotros a Rodrigo Gallardo, CEO de Holcim. Bienvenido a Noticiero Hechos y nos explica un poco más acerca de estos productos y de este lanzamiento que han realizado. Con mucho gusto. Estamos hoy muy orgullosos por generar historia en El Salvador. Hoy estamos lanzando una nueva gama de productos ecológicos con menor contenido de CO2, tanto en cemento como concreto, apoyando al medio ambiente, al planeta y apoyando la construcción aquí en El Salvador. ¿Dónde y desde cuándo se pueden encontrar estos productos? Estos productos se encuentran desde ya a través de nuestra red de distribuidores o en las tiendas de Isenza o en nuestras plantas de concreto. Una invitación a los salvadoreños para que ellos puedan adquirir estos productos y ayudar también al planeta. Es correcto. Cuando ustedes compran los productos de concreto y cemento Holcim, le están dando una mano al planeta. Con esto contribuimos al medio ambiente, reduciendo nuestra huella de carbono y es parte del compromiso de la Farge Holcim con el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes ya lo escucharon, ahora El Salvador también puede darle una mano al planeta con Holcim. Esa es la información que tenía para compartir con ustedes. Con esto, retorno a la señal hasta el estudio principal. Continuamos con más información para ustedes. La Fiscalía General de la República verificó la llegada de 90 cajas de tinta indeleble que van a ser utilizadas en las elecciones del 28 de febrero. El material electoral procede de México y será sometido a pruebas de efectividad bajo vigilancia del Ministerio Público. Esta actividad inició en horas de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador con la entrega a la Dirección de Organización Electoral los paquetes que contienen 90 cajas con 100 frascos que contiene la tinta indeleble la cual será resguardada en las instalaciones de la DOE para efecto de ser utilizadas en su momento preciso en los paquetes electorales que serán distribuidos a nivel nacional. La Fiscalía ha verificado que quedan en debido resguardo para efecto de tener la legalidad de que los mismos no serán utilizados indebidamente por manos que no corresponden sean tocadas. Y en los próximos comicios los salvadoreños deberán elegir a los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes, pero también a los del Parlamento Centroamericano, aunque la población dice desconocer con exactitud cuáles son las funciones de estos últimos. La periodista Eliana Leyva nos cuenta más. El Parlamento Centroamericano está conformado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. A nuestro país lo representan 20 diputados, por lo que este 28 de febrero a los salvadoreños se les entregarán tres papeletas, una de ellas con el listado de los candidatos a este organismo. Pero ante estas elecciones, los salvadoreños dicen que muy pocos saben sobre el trabajo que estos funcionarios realizan. Hacen acuerdos o leyes que vayan en común en los cuatro países para beneficiar, tal vez podría ser el comercio, el transporte o algunos otros beneficios que le puedan generar un bienestar a estos cuatro países que le llaman C4. Hasta ahí pues no puedo yo decir más porque no tengo un mayor conocimiento. Para el Parlamento Centroamericano, la verdad que estuve leyendo un poco la nota, pero no le da mucha importancia porque en realidad no nos va a afectar ni nos va a ayudar en nada. Mientras que otros desconocen totalmente cuáles son las atribuciones que los diputados del Parlamento Centroamericano desempeñan durante los cinco años de su periodo. La mera verdad es que ahorita, ahorita, la mayoría de los salvadoreños no sabe qué es lo que hacen, pues verdad, porque no se sabe, porque como le digo, se necesita una buena orientación. Es necesario que haya una buena orientación para qué sirven los diputados, para qué sirve el trabajo de los diputados. Es más, consideran que el número de diputados es demasiado elevado para el poco trabajo que según ellos realizan dentro del Parlacen. Son muchos trabajadores ahí y mucho sueldo gana. Y la verdad que no se ve también con su trabajo, lo que hacen. Pienso que serán muchos diputados, ¿verdad? Porque los del Parlamento, ¿verdad? Será mucho y un gasto innecesario. Algunas de las atribuciones del Parlacen son las siguientes. Proponer legislación en materia de integración e impulsar la cooperación entre los países de Centroamérica, además de proyectos de tratados y convenios que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del área. Participar en las reuniones de presidentes y de consejos de ministros del SICA y promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en la región. El Salvador eligió por primera vez a los diputados al Parlamento Centroamericano en 1991. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, mucho que decir sobre el Parlamento Centroamericano, una institución que le cuesta a El Salvador 1.700.000 dólares anuales. Y hasta ahora, pues, los ciudadanos seguimos preguntando qué hace, cuál es el beneficio que recibimos de este gasto de tener representación en el Parlamento Centroamericano. A continuación, vamos a conocer las principales propuestas de la candidata a diputada por Nuevas Ideas, Dania González, quien asegura que su trabajo estará enfocado en dos ejes principales, la modernización del transporte público y la modificación en el proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Continuamos conociendo los perfiles de los aspirantes a llegar a la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, Dania González, candidata a diputada por el partido Nuevas Ideas. A sus 26 años, busca incidir en los problemas de país desde el Congreso, basando su trabajo en dos propuestas principales. La primera es la mejora al transporte público de pasajeros, presentando una iniciativa para modernizar la flota de autobuses y dar paso hacia un transporte eléctrico. Pero, ¿cómo obtendrá los fondos para su ejecución? Hemos visto que únicamente en el sector del transporte, la misma Asamblea Legislativa ha condonado deudas de las multas de los empresarios del transporte. Ahí nosotros hemos visto ese dinero, en lugar de llegar al Estado, se ha estado condonando desde la Asamblea Legislativa. Además, en el tema de los subsidios, nosotros como Estado también hemos perdido muchísimo dinero. Se les está dando un subsidio de 200 a 400 dólares mensuales a todos los empresarios que tengan diferentes unidades del transporte público, independientemente si éstas salen a trabajar o no. Entonces, acá no es un tema más de endeudamiento, sino más bien poder optimizar los recursos que ya tenemos. Otra de las propuestas fundamentales de González es la modificación en el proceso de elección de funcionarios de segundo grado para que prevalezca la idoneidad de los candidatos y que la asignación de estos cargos no obedezca a cuotas partidarias. Una reforma constitucional, que obviamente va a ser un proceso un poco más largo de tres años, pero también nosotros podemos reformar la ley secundaria, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para regular estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado. Otro tema de coyuntura que continúa quejando a la población es la seguridad. Aunque hay reducción de homicidios, otros delitos que siguen flagelando a las familias salvadoreñas son las desapariciones. La Fiscalía, encargada de perseguir el delito, no cuenta con los fondos suficientes. Se debe aumentar los fondos para el Ministerio Público. Antes de aumentar cualquier presupuesto, nosotros debemos de revisar los titulares y las personas que están trabajando dentro de él, porque considero que hay bastante corrupción dentro del órgano judicial y que hay muchos casos y cosas que no están avanzando, porque simple y sencillamente son de beneficio para los salvadoreños. Antecrímenes que causan revuelo en la sociedad, en la sociedad, resaltan aquellas voces de quienes exigen castigos más severos para los responsables, como la pena de muerte. ¿Apoyaría a Dania González esta moción de algunos parlamentarios? No, en realidad no lo apoyaría. Creo que cuando transformemos el tema de la justicia, van a haber espacios, de hecho se están remodelando bastantes centros penales y creo que lo mejor es trabajar con cada una de estas personas, porque incluso el país anteriormente no había tenido esas condiciones, pero sí estoy totalmente en desacuerdo de la pena de muerte. En otros temas que generan controversia, como la legalización del matrimonio igualitario y el aborto bajo alguna de las seis causales, esto dijo la candidata. No estaría a favor de legalizarlo. Tengo principios y valores, creo en la vida, creo bastante en Dios y de verdad no bajo mis principios, ni tampoco valgo. No, no estaría de acuerdo. Con ninguna causa. Ninguna causa. En el caso de llegar al Parlamento, Dania sostiene que prescindirá de algunos beneficios otorgados a los diputados, como los bonos y el seguro médico, privilegios que, a su criterio, la mayoría de la población no puede acceder. En cuanto a la contratación de asesores, sin precisar cantidad, aseguró que un pequeño grupo conformará su equipo, especializados en temas de alta relevancia. Honestamente, la cantidad todavía no lo he analizado. Estamos bastante enfocados en estos momentos con la plataforma legislativa, pero obviamente cuando nosotros lleguemos a la Asamblea Legislativa, queremos transparentar absolutamente todos los procesos, todo lo que se tiene dentro de la Asamblea Legislativa. Estas son las propuestas de Dania González, candidata a diputada por San Salvador, la más joven de las aspirantes del partido Nuevas Ideas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y el actual alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, lanzó su campaña de reelección bajo la bandera del FMLN para el próximo 28 de febrero. Durante el evento, el candidato dio a conocer algunas de sus propuestas y mandó un mensaje a sus adversarios. Nuestra plataforma va a estar fundamentada en eso, en promover el desarrollo económico tan necesario en esta situación de crisis que estamos viviendo. Vamos a ser la biblioteca más importante del país, una biblioteca que tenemos un año de venirla consultando con los sectores y, por supuesto, Ciudad Deportiva, que es nuestro máximo centro de desarrollo deportivo que fue suspendido a raíz de la pandemia. Bueno, primero desearles suerte, decirles que siempre nos hemos caracterizado por ser adversarios cordiales. Esperamos de que en el tapete de la campaña electoral podamos debatir, podamos discutir proyectos. Le contamos que el Tribunal Tercero de Sentencia absolvió al subinspector Jaime Rigoberto Estrada acusado del homicidio de un conductor que luego de una persecución policial se resistió a bajar de su vehículo. Esto ocurrió en el Boulevard El Ejército. El hecho se dio el 7 de septiembre del año 2019. Complacido con el fallo y con la forma en que el juez decidió en relación al mismo, tanto la prueba que presentó la defensa como la prueba que presentó la Fiscalía General de la República llegaba al mismo punto, es decir, a la no responsabilidad de mi cliente en relación al homicidio. Mire, presentamos pruebas de carácter pericial, testimonial y pruebas de carácter documental. Quedó demostrado algo que se llama legítima defensa putativa. Eso quedó acreditado y eso lleva a una exoneración total y absoluta de la persona que es acusada. Y con el objetivo de premiar las ganas de aprender de niños y jóvenes, Nestlé y Nido Forticrece lanzó una promoción que consiste en bonos en efectivo que podrían utilizarse para la compra de equipo tecnológico. Jennifer Flores nos explica cómo participar y las ventajas que hay, según los expertos, de estudiar desde casa. La pandemia del coronavirus obligó a muchos niños a recibir sus clases desde casa, optando a diferentes formas de aprendizaje. Es aquí donde los padres han optado por el homeschooling, o mejor conocido como la educación en familia, que permite un aprendizaje en casa de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. La ventaja de esta modalidad, según una experta en coach de vida, es que las familias enfrentan buenos hábitos que van desde la supervisión personalizada hasta la motivación de los niños. Ahora también tenemos la ventaja de poder supervisar más de cerca cómo es el desarrollo del niño, cómo se ha estado desempeñando y sus hábitos en la escuela. Esa es una ventaja que nosotros no teníamos antes. Antes lo dejábamos en el colegio y hasta la tarde sabíamos y preguntábamos, no sabíamos a ciencia cierta cómo le había ido. Pero ahora podemos involucrarnos más. Y no deja de lado la importancia de los hábitos nutricionales para que los niños destaquen en su aprendizaje. Pero ahora podemos planificar un menú saludable en la semana. Y si nosotros hacemos que todos participemos, que sea una actividad familiar, va a ser más sencillo. Generar en nuestros niños el hábito de que ellos identifiquen cómo se debe de comer de manera saludable, porque todo es por el arrastre y por el ejemplo. Pero, ¿qué piensan los padres de familia sobre este tipo de enseñanza desde casa? Es bien importante también la convivencia. O sea, es más unión familiar y uno está más pendiente porque incluso hasta pasa, si se tiene que conectar y estar en la clase, también uno está ahí con ellos, ¿verdad? Los acompaña un poco más. Se fomenta liderazgo en familia. Así es, ahí se mira todo, vea quién es el que más colabora en ese aspecto. Muy buena opción esa que ahora lo tenemos en casa. Sabemos lo que le vamos a dar de su refrigerio. Sí, una muy buena convivencia, cosa de que se había hecho como costumbre, ir a dejar al niño y lo recoger hasta la tarde. Y bueno, pues sí, ha sido muy buena. Que los papás aprendan al lado de los niños. Hay un mayor liderazgo entre ellos. Así es, sí, desde mi punto de vista, sí. Y es aquí donde la labor de las empresas es primordial. Ejemplo de ello es Nestlé y Nido Forti Crece, que recientemente lanzó la promoción para premiar las ganas de aprender como un compromiso de la marca de ser la mejor aliada en nutrición para los niños y los padres de familia. Nido Forti Crece es una marca que constantemente está apoyando el aprendizaje de los niños. Entonces, en sí, el producto ya es un apoyo a los padres de familia que buscan dar esa nutrición a los niños. Entonces, esta promoción viene justamente para el pilar de aprendizaje en estos momentos en que está dándose mucho el tema del homeschooling. Ahora es un reto para los niños y es algo que necesitan en sus hogares tener computadoras, accesorios electrónicos como audífonos, mouse y demás. Y lo mejor de todo, que es fácil de participar. El sticker que aparece acá pegado en todos los empaques de Nido Forti Crece y lo que van a hacer es raspar. Aquí está la parte donde se raspa. Raspan, va a salir un código. Ese código lo toman y lo mandan al WhatsApp que aparece aquí, al 6062-9815. Dan sus datos y ya están participando. Nido Forti Crece basa sus acciones en tres pilares fundamentales. Aprendizaje, protección y crecimiento. Por lo que este regreso a clases lo hace reconociendo las ganas de aprender con su promoción, que estará disponible hasta el 25 de febrero. Con imágenes de Eber Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Ahora vamos a revisar algunos hechos en tu comunidad. Denuncian colapso de tubería sobre la 25 avenida sur de la colonia Ibu de San Salvador. Según los habitantes de la zona, han pasado ocho meses desde que avisaron a las autoridades sin obtener respuesta. Aseguran de que el riesgo aumentó debido al deterioro de la calle y la acera donde cada día transitan cientos de personas. Habitantes de la colonia Santa Úrsula de San Salvador denuncian trabajos inconclusos en un derrame de agua potable. Aseguran que ANDA realizó la reparación de la fuga sobre la calle Circunvalación hace más de dos meses, dejando un agujero sobre la arteria. Hacen un llamado a la institución para que puedan finalizar los trabajos a la brevedad posible. Denuncian fuga de agua potable en un contador residencial sobre la calle Campos, frente al hogar del niño en el barrio San Jacinto. El derrame tiene aproximadamente dos días, por lo que piden a las autoridades una verificación inmediata. Denuncia los problemas de la comunidad marcando el 2560-1240 o a través de las redes sociales de Noticiero Hechos. Con imágenes de Gerardo Borja, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Vamos hasta la zona oriental del país y han registrado hechos de violencia en el departamento de Morazán. Entre los fallecidos de las últimas horas está un empleado municipal. Elementos de investigaciones de la Policía Nacional Civil inspeccionaron la tarde de este jueves la escena de un homicidio en Cacerío Los Mangos del municipio de Perquín, Morazán. La víctima respondía al nombre de Oscar Armando Mejía Vigil de 46 años de edad y presentaba varias lesiones ocasionadas con arma blanca, según el reporte policial. Encontramos a Oscar Armando Mejía Vigil de 46 años de edad, ya sin vida. Efectivamente, para arrastrar la zona, pues a pocos metros de este lugar, pues se encuentra ya la persona ya sin vida, presenta varias lesiones producidas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Dijo la policía que Vigil salió ayer de su casa pero ya no regresó. Su cuerpo fue encontrado al interior del predio de las instalaciones de la Casa de la Juventud. Efectivamente, según indagaciones, pues el día de ayer salió de su casa, por ahí como a las 20 y 30 horas todavía hay información que lo ven en lo que es el centro del pueblo. Y es así como hasta este día pues se nos da aviso de que había sangre en lo que era cerca de las instalaciones o más que todo al interior de las instalaciones de la Casa de la Juventud de este municipio de Perquín. Pobladores de la zona dijeron que Armando Vigil se destacaba como fontanero de la alcaldía de este municipio. Él trabajaba, digamos, él trabajaba en la Casa de la Juventud, de allí lo movieron que anduviera con los fontaneros. Él era tranquilo en la política, en todo él. Quienes conocían a la hora fallecido piden a las autoridades que se haga justicia. Las autoridades investigan el móvil del crimen y de quienes cometieron el hecho. En lo que va de este año en Morazán se han registrado dos homicidios, dijo la PNC. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemas. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros con Noticiero Hechos Emisión Estelar. Continuamos con este espacio que hemos habilitado durante esta emisión para escuchar a los aspirantes a las diferentes opciones que hay para las próximas elecciones municipales, legislativas y también para diputados del Parlamento Centroamericano que son en febrero. Así que esta noche nos acompaña el candidato a diputado del Parlacen por nuevas ideas, Carlos Hernández. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Roxana. Gracias por el espacio. Aprovecho para saludar a todos los salvadoreños. Nos encontramos pues atravesando momentos difíciles pero tengo la certeza que vienen tiempos mejores para todo El Salvador y para toda Centroamérica. Carlos, ¿qué lo motivó a participar, a buscar una diputación en el Parlamento Centroamericano, un organismo que ha sido duramente cuestionado que para muchos no genera ningún beneficio y que por el contrario es un gran gasto el que produce? Sí. Mira, tomé la decisión de participar como candidato al Parlacen primero porque anteriormente no se daban los espacios para que los jóvenes pudieran participar e incidir en la política. Esto se crea, esta oportunidad se crea a partir del rompimiento del bipartidismo con el presidente Nayib Bukele y es ahí donde nosotros como jóvenes tenemos la importancia de incidir en la política. Tomé la decisión de participar en mi primera intervención como candidato para el Parlamento Centroamericano porque creo que la institución no es mala. Creo firmemente que este organismo puede aportar a implementar proyectos en beneficio de la integración de Centroamérica pero los malos han sido los políticos que se han enviado de parte del Estado de El Salvador para esta institución y creo yo que es muy importante que nosotros como jóvenes tomemos las riendas del Parlamento Centroamericano, llevemos nuevas ideas al Parlamento Centroamericano para poder transformar esta institución a ser la vinculante con las necesidades de todos los centroamericanos. En una nota que recién hace unos minutos mostrábamos, hacíamos un sondeo de qué es lo que conocía o qué es lo que pensaba la población del trabajo que hacen en el Parlamento Centroamericano y la mayoría de personas no sabe el trabajo que se realiza ahí o cuáles son en sí las funciones. ¿Qué le podría decir a este grupo poblacional? Mira, es importante que los salvadoreños sepan que cuando el Parlamento Centroamericano surge allá por 1987 y toma posesión en 1991 estábamos en un periodo en el cual la región se encontraba en medio de conflictos y básicamente esta institución fue creada con fines de mantener la paz en la región y se constituyó como un organismo permanente, una institución permanente pero enfocada únicamente en temas de recomendación. Es decir, no es vinculante y no son obligatorias las resoluciones que esta institución emite. Ahí hemos identificado nosotros como nuevas ideas un punto de mejora y un punto a transformar. Es decir, los salvadoreños en efecto no conocen, no han palpado ningún resultado del Parlamento Centroamericano porque no hay mayores resultados y tienen toda la razón los salvadoreños de decir este organismo tiene que cambiar, esta institución se tiene que poner al servicio de los salvadoreños y esa es una de las propuestas que como candidato llevo para el Parlamento Centroamericano una reforma al tratado constitutivo de este organismo que permita que las resoluciones que ese organismo emita sean vinculantes es decir, que sean de obligatorio cumplimiento y eso es lo que los salvadoreños piden. Yo hace poco tuve una entrevista en la cual pues me topé con un candidato que ya él ha sido presidente del Parlacen en representación del Salvador y él me mostraba una memoria de labores yo le decía mire pero a los salvadoreños no le interesa una memoria de labores en la cual usted ponga los viajes que usted realizó los salvadoreños necesitan resultados necesitan proyectos que impacten la calidad de vida de los salvadoreños y esa es la visión que Carlos Hernández como candidato al Parlacen lleva para llegar al Parlamento Centroamericano y ponerlo a trabajar en función de crear proyectos en beneficio de todos los salvadoreños ¿cuáles son esas propuestas como por ejemplo que las resoluciones sean vinculantes en la región? exacto esa es la primer propuesta y eso es el punto de partida tenemos que hacer vinculante al Parlamento Centroamericano y también tenemos que trabajar en temas de educación sabemos que el gobierno del presidente Nayib Bukele le está apostando como un eje principal al tema de educación tenemos por ejemplo el programa Mi Nueva Escuela el cual está siendo también impulsado a través del Banco Centroamericano de Integración Económica y que bueno sería tener una bancada de nuevas ideas en el Parlacen trabajando en estos grandes proyectos que van a traer beneficio y desarrollo al Salvador No toda Centroamérica piensa lo mismo en cuanto al Parlamento Centroamericano Panamá lo intentó pero no logró salirse Costa Rica si lo hizo y recién leía que en Guatemala han propuesto retirarse precisamente de el Parlacen porque los diputados lo consideran inoperante pues sus resoluciones no son vinculantes ¿cuál cree entonces que es el paso digamos a seguir en el Salvador y de resultar electo en un ambiente como este en el que el propósito se supone que es la unión pero pareciera como que cuando no da los resultados que se esperan o los objetivos no son claros y se cumplen nadie quiere estar ahí Sí, bueno aquí es un punto muy importante y es el tema de que lo que le ha faltado a los diputados actuales del Parlacen al igual que a los de la Asamblea Legislativa es voluntad voluntad política para hacer las cosas bien para hacer las cosas en función de quienes importan que son las poblaciones vulnerables de cada uno de los estados miembros y ahí es importante que nosotros retomemos el trabajo que el gobierno central ha hecho y el trabajo que nosotros como Nuevas Ideas queremos llegar a hacer al Parlamento Centroamericano claro es importante que nosotros transformemos y reformemos el Tratado Constitutivo del Parlacen porque si no va a continuar siendo una institución que no da mayores resultados en tema de integración ese punto es vital obviamente se tiene que hacer un lobby político con los actuales diputados ellos tienen que entender que si el Parlamento Centroamericano no se transforma tiene que desaparecer tú lo decías allá por el 2019 Panamá 2009 perdón Panamá trató de salirse del Parlamento Centroamericano pero pues fue obligado por la Corte Centroamericana a continuar porque no es una decisión unilateral es decir nosotros no nos podemos salir como El Salvador ni Guatemala se puede salir entonces ¿qué pasa? está un problema la problemática es que este organismo o esta institución no está dando resultados ¿qué tenemos que hacer? llegar y transformar ponerlo al servicio de los salvadoreños con proyectos en los cuales si nos podemos poner de acuerdo en tema de educación en tema de salud en tema de libre movilidad que sabemos que tenemos el acuerdo sea cuatro pero muchas veces no se cumple por cada uno de los países que lo conforman entonces hay mucho por hacer es importante el tema de integración tenemos el modelo de la Unión Europea que qué bueno sería que nosotros como centroamericanos traigamos el modelo de la Unión Europea a Centroamérica y podamos impulsar los más grandes proyectos en beneficio de todos quiero mencionar uno y es el programa Erasmus que tiene la Unión Europea en la cual un joven universitario puede estudiar en otra universidad de cualquiera de los de los estados miembros y esto obviamente aumenta la currícula del estudiante dinamiza el tema cultural eso lo podríamos traer a Centroamérica que un salvadoreño pueda ir a estudiar a Panamá y que cuando regrese de estudiar en Panamá acá tenga mayores posibilidades de obtener un empleo digno Carlos justamente me gustaría que aprovecháramos este espacio para ahondar un poco más en tus propuestas he leído que las podemos englobar digamos en tres principales primero la de impulsar estas reformas al tratado consultivo del parlamento por esto de las decisiones que no son vinculantes a las resoluciones intercambio de estudiantes que ya lo mencionabas tú y también leía que tú habías o quisieras proponer de llegar a esa diputación en el parlamento centroamericano a hablar de una reducción en los precios de los vuelos en la región como otros de los beneficios que se deberían de buscar digamos como bloque centroamericano exacto en efecto sobre el último punto que es una propuesta muy importante de cielos abiertos ya hay un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno del salvador y el gobierno de guatemala que busca lograr una reducción en los costos que los vuelos se vean como domésticos entre guatemala y el salvador pero que importante es que este tipo de acuerdos lo llevemos a un nivel macro lo llevemos a nivel regional es decir que los vuelos en toda la región centroamericana puedan verse como vuelos locales y esto obviamente va a tener un impacto positivo esto lo vamos a lograr a través de consensos a través de acuerdos o tratados en los cuales logremos hacerle ver a todos los países de la región que es importante integrarnos que es importante tener cielos abiertos que nos permitan dinamizar nuestro turismo dinamizar la economía de la región sobre todo posterior a esta pandemia que pues obviamente va a dejar muchas pérdidas en la empresa privada pero es importante que nos unamos para sacar adelante a centroamérica quiero hacer referencia a algo muy importante y es que por ejemplo hoy la revista Forbes de centroamérica nombraba el salvador como el país el mejor país de centroamérica en el manejo de la pandemia y eso es importante porque creo que si nos uniéramos como región para enfrentar temas en común o problemáticas en común vamos a obtener mejores resultados tú crees entonces Carlos que buscas que buscas un puesto que represente al país ante centroamérica que declaraciones de funcionarios o de mandatarios centroamericanos comparando a otros países en el manejo de la pandemia ya que lo mencionas tú o en el trato de esta crisis mundial pueden afectar precisamente la forma en la que se aborda y perder la perspectiva del tema de salud pública mira yo creo que es importante porque hay algunos acercamientos para ponernos de acuerdo en tema por ejemplo el tema de salud pero yo creo que es importante también el papel que juegan los presidentes de cada uno de los países de hecho ellos juegan un papel importante en el Parlacen porque las decisiones muchas veces son escaladas ante los presidentes de cada uno de los estados miembros para que estos puedan decidir si se aprueban o no pero yo creo que también acá es importante retomar la voluntad política que tiene el presidente Bukele y prueba de ello fue que en medio de aquellos huracanes se envió ayuda alimentaria a Guatemala se envió ayuda alimentaria a Honduras y eso demuestra la voluntad política que nuestro mandatario tiene y claro esto va a ser importante al momento que nosotros nos encontremos en el Parlacen porque vamos a tener a un presidente que va a apoyar en el tema de integración y él lo mencionaba ya por el año 2018 en Esquipulas hablaba acerca de los procesos de integración que son importantes para traer mayores beneficios a la región y yo lo digo siempre que importante hubiese sido Roxana por ejemplo que nosotros cerráramos fronteras como región no únicamente El Salvador no únicamente Guatemala posterior de El Salvador sino como región nuestros presidentes hubiesen tomado la decisión y el Parlacen hubiera liderado tomar la decisión de cerrar nuestras fronteras para salvaguardar la vida de los salvadoreños la vida de los centroamericanos entonces hay mucho por hacer pero creo yo que el tema de la voluntad es un tema vital es decir se tiene que tener diputados en el Parlacen que tengan la voluntad política de cambiar las cosas la voluntad política de llegar a transformar el Parlamento centroamericano para traer beneficio a los salvadoreños y es que en territorio me dicen los salvadoreños pero cuál es el beneficio del Parlacen nosotros queremos tener resultados nosotros queremos que ustedes nos traigan proyectos que impacten la calidad de vida de los jóvenes proyectos en tema de cultura proyectos en tema de educación podemos trabajar el tema de seguridad que también es otra de mis propuestas el plan control territorial Triángulo Norte a través del cual podemos trabajar en la fase de prevención que es muy importante porque sabemos que Honduras y Guatemala actualmente tienen mayores índices de violencia que los que tenemos actualmente en El Salvador gracias a la efectividad del plan control territorial pero nosotros podemos compartir con nuestros hermanos centroamericanos estas experiencias y estas vivencias que ha arrojado el plan control territorial y podemos prevenir el cometimiento de delitos podemos trabajar en la recuperación de espacios públicos en la generación de espacios públicos en el fomento del arte de la cultura y el deporte es decir hay mucho por hacer y creo yo que los salvadoreños tienen que entender tenemos que entender todos que no es malo el parlacen los malos han sido los políticos tradicionales que se han enviado allá que han ido en busca de un fuero parlamentario que han ido en busca de los altos salarios que esta institución les otorga pero esto va a cambiar la bancada de nuevas ideas va a llegar a trabajar en un 100% por transformar el parlacen y apostarle a una verdadera unión de centroamérica muchas gracias Carlos rápidamente pasó el tiempo pero ha sido un gusto poder platicar contigo y conocer de tus propuestas muchas gracias gracias Roxana despedirme de todos los salvadoreños gracias por el respaldo que nos dan en redes sociales cuando andamos visitando el territorio y pedirles su apoyo para este próximo 28 de febrero bajo la bandera de la N en la casilla número 4 muchas gracias gracias a ti por habernos acompañado son las 8 con 47 minutos escuchábamos a Carlos Hernández el ex candidato por nuevas ideas para una diputación en el parlamento centroamericano y así nosotros vamos a una pausa comercial ya volvemos continuamos con las noticias el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó dos órdenes ejecutivas para reforzar el Obamacare y lograr un sistema de salud más universal así lo dijo el presidente Biden dio marcha atrás a las políticas del exmandatario Donald Trump sobre el sistema de atención médica para los estadounidenses y a medida que continuamos luchando contra el COVID-19 es aún más importante que los estadounidenses tengan acceso significativo a la atención médica y eso es lo que estoy a punto de hacer y repito no estoy firmando una nueva ley ni modificando ningún aspecto de la ley Biden sin mencionar la palabra aborto también rescindió una política de su predecesor sobre el acceso de mujeres a clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales la Casa Blanca sigue enfocada en un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de 1.900 billones de dólares para llevar a cabo los planes de Biden en el combate de la pandemia incluida la expansión de disponibilidad de vacunas en los próximos tres meses la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi anunció que el proyecto de ley será sometido a votación la próxima semana esperamos tener una cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense en términos de salud en términos de distribución equitativa de la vacuna continuar con las pruebas rastreo tratamiento etcétera pero también para satisfacer sus necesidades económicas así que esperamos eso pero no vamos a sacar ninguna herramienta de la mesa por las dudas que ellos no lo hagan algunos de los republicanos de las dos cámaras del congreso han expresado críticas ante la iniciativa debido a la considerable suma de dinero solicitada a un mes y haberse aprobado un presupuesto de 900 millones de dólares para los mismos fines Jorge Agobian Pose América Washington y el sueño de 19 migrantes de llegar a Estados Unidos terminó convertido en una pesadilla después de que autoridades mexicanas confirmaran la localización de sus cuerpos carbonizados en el estado de Tamaulipas se presume que la mayoría son de origen guatemalteco imagínate él iba a luchar la vida para salir en este pobrezo pero no cumplió ese deseo de él sí Reina es tía de Danilo un menor de 17 años quien emprendió el viaje hacia Estados Unidos de forma irregular junto a un grupo de personas originarias de Comitancillo San Marcos en Guatemala ahora creen que Danilo es uno de los 19 cuerpos carbonizados en Tamaulipas México que alguien nos ayuda como para poder pasar para que lo manda el cuerpo de él aquí los familiares de los migrantes desaparecidos viajaron a la capital para pedir ayuda a las autoridades para repatriar los cuerpos un proceso que se coordina con México se han hecho entrevistas a familiares de 15 potenciales víctimas estas entrevistas pues conllevan que se les practiquen los exámenes de ADN que luego vamos a contrastar con la parte mexicana aunque autoridades de San Marcos tienen los nombres de 13 guatemaltecos que están desaparecidos el canciller guatemalteco asegura que se debe esperar el resultado de las pruebas de ADN en ese momento nosotros ya podríamos determinar y poder informar quiénes son cuántos son de manera clara formal y oficial si se confirma la identidad de los guatemaltecos autoridades aseguran que los cuerpos sin vida serán devueltos a su país Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala y en Guatemala se reporta un repunte de casos en las últimas semanas pero también mayor cantidad de pruebas realizadas conozcamos cuál es la situación epidemiológica de los guatemaltecos así es gracias amigos de la red de noticias salvavisión las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindaron una conferencia de prensa en donde confirmaron que en las últimas semanas ha habido un repunte de contagios de COVID-19 pero también han incrementado la cantidad de hisopados que se están realizando se espera que esta semana ya se estabilice la curva y en las últimas 24 horas realizaron 8,492 hisopados de los cuales 1,339 personas resultaron positivas a esta enfermedad y 27 personas lamentablemente han fallecido del 13 de marzo a la fecha ya son 156,497 contagios que se han registrado de esos 9,503 continúan activos han indicado las autoridades que tienen algunos centros asistenciales en donde ya se tiene el 100% de la ocupación de las camas para poder atender a pacientes con COVID-19 hay 187 que están disponibles para atender a pacientes severos sin embargo hay que aclarar que en estos hospitales se tiene la capacidad para habilitar otra área para atender a los pacientes con COVID-19 han mencionado también que se prevé el ingreso del primer lote de vacunas contra esta enfermedad la tercera semana de febrero sin embargo aún no se tiene una fecha exacta se estima que serán 100,000 dosis que van a ser recibidas y se tendrán que almacenar en frío serán aplicadas únicamente al personal de salud este primer lote las mujeres embarazadas niños no tendrán vacuna se continúa con ciertas restricciones para evitar contagios del COVID-19 han indicado que los restaurantes sí pueden seguir operando hasta las 9 de la noche porque hay ciertos lugares que deben cerrar antes de esa hora pero se mantiene la ley seca esta es la actualización que tenemos desde Guatemala y con esto regreso con ustedes así vamos al final de esa entrega del noticiero hechos gracias por habernos sintonizados estaremos mañana aquí mañana ya viernes cierre de semana así es nos vemos mañana feliz noche que descansen no 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 CC por Antarctica Films Argentina